Soy Mario Valencia, productor de RAU, ¿qué habría que hacer en esta época de calor con el ganado? Cuando nos acercamos a esta época de alta temperatura ambiente es importante recordar algunos aspectos teniendo en cuenta para evitar problemas de estrés térmico en los animales, particularmente teniendo en cuenta y revisar los pronósticos que existen a corto o mediano plazo para planificar tareas y evitar realizar maniobras con los animales, en cierres, trabajos en la manga, si son imprescindibles hacerlo muy temprano a la mañana u última hora de la tarde y también tener en cuenta medidas de manejo, evitar la ausencia de agua en los potreros por un periodo prolongado de tiempo, revisar la presencia de sombra que es algo que muchas veces no existe en nuestra zona para evitar problemas de mortandad que pueden llegar a traer aparejado la exposición a estas condiciones ambientales. Sobre todo también en aquellos casos, si sabemos que pueden estar expuestos a la presencia de arbalcaloides, la presencia de estar pastoreando pestucas tóxicas o si estamos en encierres a corral, la presencia de cornezuelos en algunos componentes de la dieta, revisarlo previamente para evitar cualquier cuadro de mortandad. ¡Gracias! ¡Gracias!